La Franja de Gaza El agua que le mandan a los palestinos es agua contaminada y envenenada, que los palestinos viven en verdaderos bantustanes, en territorios inconexos. Entre sí, porque los checkpoints que impone Israel no les permite moverse libremente dentro del territorio palestino y que simplemente está siendo invitado como observador en Naciones Unidas cuando tendría que ser un estado pleno de derechos. Por menos cuestiones, hubo países invadidos, embargados, Israel sigue impune, entonces creo que lo que hay que atacar es la impunidad. ¿Y cómo se ataca la impunidad? Bueno, reclamando justicia mediante todas las voces del mundo, no solamente los países de Latinoamérica. Tienen las manos manchadas de sangre. Es un insulto a la humanidad la existencia del Estado sionista de Israel. Hay una frase que dice que los malos hacen lo que hacen porque los buenos no hacen lo que deben hacer. Hagamos lo que tenemos que hacer. No al Estado de Israel, no a Israel en el Mercosur, no boicot a la compra de naranjas y de todos los productos que provengan del Estado genocida de Israel. Un verdadero Estado terrorista como el Estado de Israel debe ser castigado por la comunidad internacional y se debe poner fin a esta verdadera masacre, este genocidio sobre el pueblo palestino, en especial en Gaza y donde la Argentina debería colaborar con mucha más presencia, entre ellos un hospital de campaña para poder terminar y ayudar efectivamente a ese pueblo que nos está requiriendo la solidaridad internacional. Y por último, los volvemos a invitar este miércoles 21 a las 16 horas en la avenida de mayo y 9 de julio para convocarnos hacia una marcha hasta esta embajada sionista y saludar la iniciativa del Foro Social Mundial por Palestina Libre a efectuarse entre el 28 de noviembre hasta el 1 de diciembre de este año en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. Hasta la vicción a siempre y paren el genocidio del pueblo palestino, carajo.